El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Buenas tardes, bienvenidos a este desenlace de noticias. Gracias por acompañarnos a conocer los hechos más importantes de las últimas horas en Barranca, Bermeja y la región. A continuación, nuestros titulares, bienvenidos. Viceministro del Trabajo, Edwin Palma, participó hoy de encuentro realizado en la sede de Sintra Municipal. Policía realizó comando situacional en el Corregimiento de la Fortuna, con el fin de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana de los habitantes. Con jornada de arborización, Policía Nacional realizó actividad en conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En horas de la mañana se realizó mitin en la Puerta Norte de Copetrol, por parte de trabajadores del sector de hidrocarburos. Avanza la obra de recuperación vial en el sector comercial del Corregimiento del Centro. Abierta la convocatoria para que los jóvenes presten el servicio militar. En los deportes, se realizará torneo infantil de fútbol por parte del Club Alianza Petrolera. Y al cierre, el concejal Luis Enrique Sánchez destaca el hecho de que ya haya estudios para la remodelación del Teatro Unión en el Centro. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, Lidre en Limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información con jornada de arborización. La Policía Nacional conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Policía Nacional realizó jornada de siembra de árboles para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Teniente Coronel Santiago Garavito Aranzazu manifestó que seguirán realizando actividades como esta con el fin de erradicar la violencia de género, especialmente hacia las mujeres. Conmemorando el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, especialmente para nuestras mujeres. Nos encontramos haciendo una gran sembratón en conmemoración porque tenemos que erradicar de nuestra sociedad la violencia de género, la violencia ante nuestras mujeres. No más violencia, la Policía Nacional se une y está protagonizando esa erradicación porque estamos realizando actividades y campañas en pro de denunciar ese abuso, ese maltrato hacia la mujer y hacia la violencia de género. Yulia Andrea Velázquez, representante legal de la Federación de Pescadores, agradece a la Policía por realizar estas actividades y velar por la seguridad de las mujeres, los niños y la comunidad en general. Nuestra Policía Nacional realizaron un evento en el cual fuimos invitados en el Día de No al Maltrato contra la Mujer, pero queremos que nunca sea ese día. Y darle las gracias a esos hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional que sacan su tiempo, su espacio, principalmente a las damas, ese espacio tan importante que sacan para estar pendiente de nuestra seguridad, para estar pendiente de nosotros, de nuestros niños. Muchísimas gracias y realmente fue un evento bien bonito, contamos con siembra, arbolización también, que esto nos genera vida, esto es lo que transmite e invitamos a que estos eventos se sigan realizando y que se extiendan a muchos espacios. Quienes asistieron manifiestan que esperan que estas actividades se sigan realizando y que logren abarcar otros sectores de la comunidad. La Policía realizó comando situacional en el corregimiento La Fortuna con el fin de garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana de los habitantes de este sector rural. El Comando de la Estación de Policía desarrolló comando situacional en el corregimiento La Fortuna, en el que se realizaron actividades operativas, preventivas, disuasivas y educativas por parte de los uniformados. Esto con el fin de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana de los habitantes del puerto petrolero. El Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, el Código de Infancia y Adolescencia, el Grupo de Protección al Turismo, la Seccional de Investigación Criminal Sijín, Inteligencia, Tránsito y Transporte, Prevención y Educación Ciudadana y el Grupo de Carabineros y Guías Caninos hicieron parte de esta actividad apoyando a través de modelos logísticos y tecnológicos, generando tranquilidad y bienestar a los habitantes de este corregimiento, evitando posibles situaciones que afectan la seguridad ciudadana. Autoridades aseguran que actividades como esta se seguirán realizando en Barranca Bermeja con el fin de tratar temas como la violencia de género, hurto en todas sus modalidades, al secuestro y la extorsión, abuso sexual y maltrato infantil. Avanzan un 25% la obra de recuperación vial en el sector comercial del corregimiento del centro, conocido como Pinchote. Hay como varias decisiones ya, una que fue comunicada oportunamente por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, de reducir la contratación del 30% con una política de estabilidad, de acabar las nóminas paralelas que estamos administrando en todo el Estado, contratos de personas que ni siquiera iban a trabajar y eso obviamente me carga el presupuesto de todos los propios. Y en materia laboral lo que estamos realizando, todas esas actividades que están contratadas a través de prestaciones de servicios, que cumplen labores misionales y permanentes y que sin duda alguna no pueden ser objeto de tercerización. Ha señalado el Departamento Administrativo de la Proyección Pública que pueden ser cerca de 700 mil contratistas que deberían ser parte de las nóminas del Estado. Y es lo que estamos en el proceso de análisis para tomar las decisiones correspondientes que al final también se tienen que contrastar con un tema presupuestario. Veíamos declaraciones del Viceministro de Trabajo, Edwin Palma, quien en las últimas horas ha participado en Barranca Bermeja de un encuentro realizado en la sede Sintra Municipal de la Comuna 1 del Distrito. Mientras tanto también les contamos que en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja avanza en un 25% la recuperación vial de este sector, conocido como Pinchote. En un 25% avanza el arreglo de la vía en el sector comercial del corregimiento del centro, conocido como Pinchote. Porque estamos en el gobierno de Moora, nos encontramos en el sector de Campo 22 del corregimiento del centro, específicamente en el sector de Pinchote. Durante más de 20 años justamente no se realizaba un mantenimiento a esta vía y por eso antes estaba en este estado. Es una inversión de 850 millones de pesos en un recorrido de 350 metros lineales desde la estación de policía hasta la glorieta del Teatro Unión. Ahora, gracias a la intervención que se ha hecho de la mano con Sierra Col, Ecopetrol, la administración municipal y los amigos de la Secretaría de Infraestructura, contamos con un mejor estado de vía. Es una inversión que poco a poco va marcando ese proceso de transformación que queremos vivir. Hemos hecho la recuperación de toda la estructura de piso en un promedio de 25 a 30 centímetros con base granular. Entramos ahorita a hacer una carpeta asfáltica en su base granular emulsionada para dejar completamente recuperada esta vía. Los comerciantes y la comunidad aledaña a esta vía principal expresan su opinión al respecto. Gracias a Dios hemos visto que el trabajo es rápido y que vamos a beneficiarnos todos los comerciantes de la vía. Estamos felices de ver el avance como va de adelantado el arreglo de la vía del sector comercial de Pinchoto. Gracias a Dios el tiempo ha sido perfecto. Hoy de pronto nos llovió y nos atrasó un poquito, pero están trabajando espectacular de la mano con la comunidad. Se espera que antes que finalice el año esta obra de recuperación vial sea entregada. Unioriente tiene un mundo de posibilidades para ustedes. Estudien uno de los 15 programas académicos y aprovechen los subsidios educativos con CAFABA, becas con la alcaldía y las becas institucionales. Oportunidad de práctica con empresas reconocidas en la región. El futuro se construye hoy. Matrículas abiertas comuníquese al 302-451-7197. En horas de la mañana se realizó un mitin en la Puerta Norte de Ecopetrol por parte de trabajadores del sector de hidrocarburos, en donde entregaron detalles de acuerdos establecidos con la empresa contratista Ismocol. La Unión Sindical de Trabajadores del sector de hidrocarburos energéticos, minero y empresas afines, Ustrasem, realizó en la madrugada de hoy un mitin informativo en donde entregó detalles de acuerdos establecidos con la empresa contratista Ismocol. Estamos a una jornada de protesta, mitin informativo, desde las 5 de la mañana, aquí en las instalaciones de la Puerta Norte de entrada a la refinería de Barranca Bermeja. Este mitin tiene como objetivo informar el acuerdo que se logró en el día de ayer con la empresa contratista Ismocol, donde pudimos establecer que la contratación de la mano de obra tiene que ser 100% local de aquí en la calificada y no calificada. Después de 8 días de negociaciones y exigencias para beneficio de trabajadores de Barranca Bermeja y anticipadas protestas realizadas para hacer visible la problemática de contratación de mano de obra local, se logró este acuerdo en donde las mujeres también hicieron parte de las decisiones frente al tema de equidad de género y la inclusión. Esos acuerdos permiten que el empresario barranqueño pueda avanzar hacia la contratación con estas mismas empresas, pero también estamos dignificando a la mujer. La mujer logró hoy un porcentaje claro de contratación en este contrato de tratamiento de gases de cola que va a realizar la empresa Ismocol. Si bien ya viene dándose cuenta de esto, nosotros los barranqueños hemos sido contaminados desde hace mucho tiempo y por ello hay que exigirle más inversión. Estamos exigiendo que volvamos a hacer el plan maestro de la refinería de Barranca Bermeja, el PMR. Ahora desde Ustracem asegura que iniciará nuevos contactos para entablar diálogos con otras empresas contratistas que accedan a este tipo de acuerdos que garantice a la mano de obra local la oportunidad de participar en proyectos de la industria petrolera en la región. Hasta el 26 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para hacer parte de la Mesa Distrital de Reconciliación y Paz para excombatientes y reintegrados. El gobierno distrital de Barranca Bermeja invita a desmovilizados, excombatientes o miembros de grupos reintegrados a que participen de la Mesa Distrital de Reconciliación y Paz. Estamos invitando a todos los miembros de los grupos de excombatientes de la FARC, ELN, EPL, M19, AUC para que participen de las preinscripciones que está haciendo la Alcaldía del Distrito de Barranca Bermeja para las nuevas elecciones de la Mesa Distrital de Reconciliación y Paz para personajes excombatientes. Si usted desea participar, podrá preinscribirse de manera presencial en el Centro de Convivencia Ciudadana con la funcionaria Diana Moreno, quien estará recepcionando las solicitudes de 8 a 12 AM hasta el 26 de noviembre. Para poder participar en esta preinscripción deben ser certificados por la ARN o por cualquier Ministerio del Interior o oficina competente. Tiene que ser mayor de 18 años y estar residenciado en Barranca Bermeja. También a través de WhatsApp está circulando un link que el Centro de Convivencia Ciudadana ha facilitado para que los interesados realicen la prescripción de manera virtual. Pescadores hallaron cadáver flotando en el río Magdalena en la vereda San Luis Beltrán del municipio de Yondó. Hasta el momento se desconoce la identidad del cuerpo. Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado por pescadores en el río Magdalena a la altura de la vereda San Luis Beltrán del municipio de Yondó, Antioquia. De acuerdo a testigos, el cadáver venía siendo arrastrado por las corrientes del río Magdalena. El cadáver presenta diferentes tatuajes en el brazo izquierdo a la altura del hombro y el antebrazo. Las personas que lo hallaron aseguraron el cuerpo para evitar que las corrientes del río Magdalena lo siguieran arrastrando, mientras las autoridades realizan los debidos protocolos para la recuperación e identificación del mismo. Llega a Barranca Bermeca el verdadero brunch dominical. Vayan con su familia y amigos al Hotel GHL Style de 11 de la mañana a 12 y 30 de la tarde y vivan la experiencia. Música en vivo, bebida de bienvenida y variedad de productos que harán del domingo un día muy especial. Próximo brunch, el 4 de diciembre, reservas al 604-697-2533 o al 319-753-0014. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de internet. Ahí está, www.enlacetelevisión.com. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. Llega el último madrugón del año a los autoservicios La Quinta. Desde este miércoles 23 y hasta el sábado 26 de noviembre, 10% de descuento en todo el supermercado. Además, descuentos adicionales del 20, 30, 40 y hasta el 50% en productos seleccionados. Este es el momento, cantemos con la paz. Ven, canta conmigo, somos la financiera. Con muchas salas y queremos desearles feliz Navidad. Y un próspero año nuevo 2023. Colegio Alfred Nobel, educamos niños y niñas con amor, calidad y valores. Desarrollamos las inteligencias múltiples y emocionales de sus hijos. Ofrecemos niveles de preescolar y básica primaria. Te invitamos a hacer parte de nuestra familia. Matrículas abiertas para el año 2023. Esta es tu casa. Construimos la casa de tus sueños. HST Arquitectura En el Colegio El Rosario, queremos que tus hijos sean felices, acompañándolos a descubrir y a potenciar todos sus talentos a través del trato personal e integral que brindamos en busca de la excelencia. En nuestro colegio, tus hijos vivirán momentos inolvidables. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests leave us friends. Atención Barranca Bermeja, llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud. Solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria. Sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes, 120 mil. Ahora, adquiéralo por tan solo 80 mil pesos. 3-16-8-27-90-46. Llega el último madrugón del año a los autoservicios La Quinta. Desde este miércoles 23 y hasta el sábado 26 de noviembre, 10% de descuento en todo el supermercado. Además, descuentos adicionales del 20, 30, 40 y hasta el 50% en productos seleccionados. Bacanísima Estéreo es música, información y entretenimiento. Estamos para Android. Ingresa a Play Store y busca Bacanísima Estéreo con K. Le das clic, instalar y listo. O ingresa a nuestra página web, www.bacanísimaestéreo.com. Le das clic en el botón Radio en Vivo. Y listo. Sonido High Power con la mejor programación musical 24-7. ¡Bacanísima! En Chrome encontrarán experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar su sonrisa. Agenden su cita. Visiten www.crom.com.com. Se encuentra abierta convocatoria para los jóvenes de la región que deseen resolver su situación militar. El Ejército Nacional tiene abiertas las convocatorias para que todos los jóvenes interesados presten el servicio militar. Claro, para el día de hoy tenemos la invitación a los jóvenes barranqueños y aquí el Magdalena Medio a que se incorporen a su Ejército Nacional, a que se incorporen aquí a la fila de prestar el servicio militar en este cuarto contingente del 2022. Estar entre los 18 y 24 años de edad y ser ciudadano colombiano son algunos de los requisitos necesarios para ingresar a prestar el servicio. Los requisitos son sencillos, ser mayor de 18 años, ser menor de 24 años, ser ciudadano colombiano y presentarse voluntariamente en las instalaciones del Distrito Militar. Si usted no ha definido su situación militar, puede acercarse a las instalaciones del Distrito Militar número 34, ubicado en el Batallón Nueva Granada. Además, puede acceder a diferentes beneficios como la incorporación a empresas públicas o privadas. Tienen una bonificación del 30% del salario mínimo legal vigente. El gobierno lo que ha dicho es que hasta el momento va a subir a 35% a partir del próximo año. Aparte de eso, el tiempo, los 18 meses serán computados con los fondos de pensión. O sea que no se van a perder ese tiempo de su prestación, de su préstamo de servicio militar. Aparte de eso, pues, todo lo que es vestuario, alimentación, salud. Aparte de eso, de vivir esa experiencia de ser cambiante en lo que es la parte del servicio militar. El Ejército Nacional extiende la invitación a que los jóvenes se animen a definir su situación militar. A continuación, buscan información institucional de la Electrificadora de Santander, donde se dan a conocer el servicio de cargadores para vehículos eléctricos. ESA es pionera y promotora de la movilidad eléctrica. Por eso, ha habilitado un portafolio de servicios que beneficia a todos los clientes que tienen vehículos recargables. El transporte sostenible no es un tema del futuro, es una realidad del presente. Con este portafolio de servicios hemos habilitado dos segmentos. El segmento de carga interna y carga pública. En carga interna le ofrecemos a nuestros clientes y usuarios que tienen vehículos eléctricos y desean tener en sus instalaciones la instalación de un Volvo o un cargador. Nosotros, a través de nosotros, nos pueden contactar y nosotros les realizamos la instalación técnica de estos equipos. En el segmento de carga pública, los usuarios tienen la posibilidad, con la Electrificadora de Santander, de acceder a una tarjeta que les permite recargar sus vehículos en nuestras ecoestaciones. Actualmente, en la carrera 21 con 45, se cuenta con una estación de carga rápida. Existe una estación de carga semirápida en el Centro Comercial Cacique. Y desde el segundo semestre del 2022, se cuenta con otra estación de carga semirápida al sur de la ciudad. ¿Cómo accede una persona a este servicio de carga pública o carga interna? Muy fácil. En el portal web de la Electrificadora de Santander, en trámites de movilidad eléctrica, simplemente tiene que diligenciar unos formularios y allegar una documentación que nos habilita a nosotros a prestarle el servicio de carga interna o entregarle la tarjeta de carga pública. Importante, esta tarjeta que le entregamos a los usuarios no tiene ningún costo. En Santander, están circulando alrededor de 500 vehículos de esta categoría, entre híbridos y 100% eléctricos. Los vehículos eléctricos son una oportunidad única para el desarrollo de la movilidad sostenible. Esa energía que transforma. A continuación, conozcan información institucional del proyecto La Sina Infantas. El blog del pregonero, en el corregimiento del centro. Soy Tatiana Banegas y soy bachiller de Ecopetrol. Tengo 17 años y soy de la vereda La Forest, el corregimiento del centro. Esta beca cubre el 100% de mi matrícula universitaria y aparte me da un auxilio de sostenimiento que incluye para libros, transportes y todo ello. Y cuando tenga que trasladarme a la ciudad de Bucaramanga, también me ayudará con vivienda. La verdad es que detrás de esto hay muchísima dedicación. Sacrificar momentos con la familia, momentos para uno mismo, con amigos. Igualmente para prepararnos en once para esas pruebas que hoy en día nos demuestran que son una gran oportunidad para poder acceder a la educación superior. Un reto bastante grande es suplir esa brecha de venir de educación virtual en una zona rural donde el acceso a internet no fue el mejor. Con un poquito de esfuerzo podré lograrlo. Saber que cada esfuerzo ha sido recompensado con esta beca. Me siento muy feliz porque desde hace varios años lo tuve como un plan y ahora sí entré a la carrera y pues soy estudiante WIS. Soy el fruto de mis esfuerzos, el de mi familia y ahora mi reto va más allá de un aula de clase. Gracias Ecopetrol por inspirarme con esta beca de estudios universitarios. Ahora inicia un nuevo camino para mí y mi comunidad. El blog del pregonero en el corregimiento El Centro. El Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginas sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y El País. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Y antes de ir a la pausa los dejamos con información institucional de Ecopetrol. Ecopetrol continúa comprometida con el bienestar de las comunidades de Barranca Bermeja. Por eso realiza inversiones millonarias en proyectos sociales que mejorarán la calidad de vida de sus habitantes. Entre el año 2020 al 2024 haremos inversiones por más de 420 mil millones de pesos en proyectos que son estructurales, que son integrales, que pretenden atacar ejes tradicionales de atención en el distrito. Ecopetrol y el distrito trabajan de la mano para consolidar a Barranca Bermeja como la capital de la transición energética. Hoy lo que queremos es convertir esa transición energética en una transición energética justa. Que todos hagamos esa transición, que nuestras comunidades, que nuestro propósito sea el desarrollo de Barranca Bermeja. Con estas inversiones y con la hoja de ruta de la transición energética, Ecopetrol ratifica su propósito de seguir aportando al desarrollo de Barranca Bermeja. Llega el último madrugón del año a los autoservicios La Quinta. Desde este miércoles 23 y hasta el sábado 26 de noviembre, 10% descuento en todo el supermercado. Además, descuentos adicionales del 20, 30, 40 y hasta el 50% en productos seleccionados. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. En Financiera con Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. Celebrate el aniversario 33 de la quinta y gánate un espectacular Renault Logan Modelo 2023. Por mercados mayores a $70,000 pesos que incluyen tres productos de las marcas patrocinadoras, más frutas y verduras y participe en el sorteo este 28 de diciembre. La quinta, siempre premiando tu fidelidad. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin fote inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento, hasta de $200,000 pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. Crediaportes con Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes con Ultrasan, calle 49, número 1671. Teléfono 602-6959. En Proarranca Bermeja, con el respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior, por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja y Innova Solar lo ayudan a reducir el costo de su recibo de energía. Al pago mínimo, es tiempo de ahorrar. Cámbiense a energía solar. Escriban al 307-97-6403 y soliciten su cotización. Innova Solar SAS. Se realizará torneo infantil de fútbol por parte del Club Alianza Petrolera. Carlos Orlando Ferreira, presidente del Club Alianza Petrolera, realizará torneo de fútbol infantil en la ciudad de Barranca Bermeja. Lo primero es darle la oportunidad a todos los niños de Barranca Bermeja que no pueden salir de la ciudad por alguna razón de que tengan un intercambio deportivo de alta calidad. Vienen clubes de todo el país aquí a nuestra ciudad y eso permite que los niños tengan una experiencia de conocimiento y una experiencia muy agradable de compartir con niños de otras regiones del país. Además, en el ambiente deportivo, pues van sin lugar a dudas a compartir el nivel deportivo, que eso es fundamental. El presidente de Alianza asegura que esta será una experiencia maravillosa para los niños que participen de este Soccer Festival. Hay varios aspectos. El primero, pues que todos los niños vivan la experiencia que puede vivir un jugador profesional. Esa experiencia de estar en una cancha profesional, en un campo de entrenamiento donde juega un equipo profesional o donde se entrena un equipo profesional. Pues esto ayuda a estos niños. Algunos de ellos, y ojalá muchos de ellos, pues logren llegar algún día a ser futbolistas profesionales. Y ya han vivido esa experiencia y eso les va a servir para su desarrollo. El inicio de este Soccer Festival es esperado con el mayor entusiasmo por quienes harán parte de él. Directivos y entrenadores de Alianza Petrolera destacan el festival que tendrá lugar en Barranca Bermeja. Vamos a recibir equipos, clubes de todas partes de Colombia, de Bogotá, de Bucaramanga, de Cúcuta, de Cincelejo, de nuestra Barranca Bermeja. Y van a disfrutar de cuatro días de fiesta aquí en la Bella Hija del Sol. Las categorías son cinco. Categoría Sub-7, Categoría Sub-9, Categoría Sub-11, Categoría Sub-13 y la más grande, la Categoría Sub-15. Nuestro festival va desde el 28 de noviembre y hasta el 9 de diciembre aquí en la Bella Hija del Sol. Las sedes deportivas que vamos a utilizar en el festival son dos. Es el gimnasio de Alianza Fitness en el barrio Torcoroma y nuestra sede deportiva de nuestro equipo profesional. Este 28 de noviembre empieza nuestro festival. Queremos agradecerles a todas las empresas barranqueñas que nos están aportando y ayudando a la organización de este evento, a nuestros patrocinadores, a los equipos que vienen de la región, no solo las personas que están aquí en equipos de Barranca Bermeja, sino a esos equipos que vienen de Bucaramanga, Florio Blanca, Simacota, Sanquí, todo el tema de Santander, Pantelena Medio, Porto Wiches. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos y estar con nosotros en este gran evento que organiza nuestra petrolera para la generación de nuevas estrellas en nuestro futuro. La directora del INDERBA entregó un balance general sobre la media maratón centenario. La directora del INDERBA, Caterina Gómez, entregó un balance general sobre la media maratón centenario que se realizará en las calles del distrito el 3 de diciembre de este año. Una cifra histórica para una actividad que se realiza por primera vez en Barranca Bermeja. 1.300 personas inscritas completamente para la maratón este próximo domingo 4 de diciembre en todo Barranca Bermeja. Bastante loable esta cifra. Vale mencionar que es una actividad que se realiza en muchas ciudades, pero por primera vez se está realizando en Barranca Bermeja y nos ha sorprendido la acogida que ha tenido en la ciudad. El Club Corredera será la encargada de organizar y dejar todo listo para los más de 1.300 corredores que se medirán en este evento federado en el que podrían participar más atletas. Todavía estamos en conversaciones con la liga porque finalmente el evento es federado. Tenemos la aprobación de la Federación de Atletismo y de la Liga Santanderiana de Atletismo. Y pues estamos teniendo inconvenientes. Ustedes saben que de todas maneras hay que asegurar que todas las personas que corran tengan una garantía, un seguro médico. Entonces estamos en las últimas conversaciones para que nos dejen salir un lote sin inscripciones o que ese día se puedan vender de manera presencial las inscripciones, pero lo importante es que las personas tengan un seguro médico. Desde el Inderva, patrocinador oficial de la media maratón, esperan con ansias este evento deportivo que pondrá a Barranca Bermeja en el mapa nacional del atletismo. Este fin de semana se jugará el último torneo de tenis del año en el corregimiento del centro. Se vive la recta final del 2022 y en el club internacional los tenistas de Barranca Bermeja tendrán su último torneo del año. Para invitarlos a nuestro último torneo interclubes que se llevará a cabo en nuestras instalaciones del 25 al 27 de noviembre. Invito a todos nuestros tenistas a que nos acompañen de un fin de semana cargado de bastantes emociones. Abrazos grandes y bendiciones para todos. Trofeos, implementos deportivos y dinero en efectivo serán los incentivos para que los deportistas asistan al corregimiento del centro. Las categorías son sexta, quinta, cuarta y tercera. Todas libres según nivel de juego. La categoría de abiertas será en efectivo. Los demás serán obsequios deportivos y trofeos. También habrá almuerzo en la clausura. Tenis, familia y amigos. Un fin de semana lleno de emociones es lo que esperan los organizadores del torneo en el club internacional. Cárguense de regalos en Bestec y prepárense para la temporada más hermosa del año. Los celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines e impresoras. Visiten Bestec en el sector comercial de nuestra ciudad. El concejal Luis Enrique Sánchez destaca el hecho de que hayan estudios para la remodelación del Teatro Unión del Corregimiento del Centro. Les hablo del Teatro Unión, un teatro que data de muchos años. Yo creo que uno de los primeros teatros de Colombia y hoy, gracias a las gestiones del señor alcalde, hoy se está haciendo una geoteña para mirar, hacerle los estudios de las estructuras de ese teatro. Y hoy, ya conociendo un poco de esos estudios, yo creería que ese teatro, tenemos teatro para mucho tiempo. Aquí en el Corregimiento del Centro nos merecemos eso, tenemos más del 30% del patrimonio e interés cultural a nivel de Barranca Bermeja y eso es importantísimo porque yo diría que el turismo va a ser parte esencial de nuestro Corregimiento del Centro. ¿Actualmente cómo se encuentra ese teatro? Actualmente ese teatro tiene más de 6, 7 años cerrado. Lo hemos tratado de mantener año a año nosotros, las comunidades. Hemos tratado de tenerlo como una tacita, pero se necesita mucho más. Y hoy, con las gestiones del señor alcalde, que estamos muy agradecidos, se está haciendo eso. Y eso es importantísimo para el Corregimiento del Centro. Creería que el Corregimiento del Centro le ha dado mucho a Barranca Bermeja, Santander y a Colombia y se merece también que se pongan los ojos en ese Corregimiento del Centro. El Gobierno Nacional reduce el precio del SOAT que aplicará para motos de bajo cilindraje que entrará en vigencia a partir del 1 de diciembre. Los barranqueños opinaron sobre este ajuste. A partir del 1 de diciembre, la tarifa del SOAT disminuirá un 50%, esto gracias al subsidio que implementará el Gobierno de Gustavo Petro. Decidí salir a las calles a preguntarle a las personas qué piensan de esta medida y esto fue lo que nos respondieron. Pues sería muy excelente, por lo que ese SOAT está muy caro, hermano. Está demasiado caro y ahorita la mayoría de la moto estamos... Yo le digo que yo también ando sin SOAT. Me parece muy bien que hagan eso porque en realidad con esta situación que estamos... y yo no tengo moto, pero en realidad mi hija sí, ellos tienen carro y moto y... es chévere, chévere que le hagan una rebaja del SOAT. En estos momentos pues yo no tengo moto, ¿me entiendes? Pero soy un trabajador más que alquilo la moto y eso. Hasta yo me compraría, como quien dice Lib, me compro una moto y ahí sí, ahí cambia. Porque a uno con el SOAT le sirven, estás asegurado. Incluso hasta consigue el trabajo más rápido con una moto porque hoy en día hasta ni para conseguir una moto a uno, si no tiene los papeles al día, el SOAT no se la entregan a uno, mi hermano. Como pudimos observar, la gran mayoría de personas les gusta esta medida de reducción en la tarifa del SOAT. Solo queda esperar su implementación a partir de este primero de diciembre. Con esta información nos despedimos de la presente emisión. A ustedes gracias por acompañarnos. Feliz noche. Se vende o arrienda la edificación de dos plantas. Primer piso, adecuado para empresa, oficina y tres bodegas. Segundo piso, vivienda construida. Tres habitaciones con closet y aire acondicionado. Una habitación con baño privado. Un baño externo, cocina integral y patio de luz con buena ventilación. Toda la edificación cuenta con energía solar. Informes al 317-429-7256. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace a Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula. Todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145. Se vende casalote de 180 metros con excelente ubicación. En la carrera 17, número 5111 del Barrio Colombia. Apta para remodelar para vivienda o empresa. Informes al 311-458-9448.